Demasiado tiempo Vuelve a cantar en el tuyo A contemplar mi mirada tan triste Vuelvo a pensar en allí Me caminaba sin miedo a mi lado Sin preguntar por qué Donde se oían todas las voces Y el canto de todos se hacía escuchar Hay que apretar el presente Con brazos y voces que puedan cantar Este 4 de septiembre se cumplen 50 años El triunfo de la Unidad Popular Y un grupo de artistas recuerda y celebra esta fecha Acompáñanos en la transmisión en vivo de este evento Convoca el comité 50 años Unidad Popular Síganos en nuestras redes sociales Y únete a la cadena por la dignidad Allende, un pasado lleno de futuro Zorbañanos en la ciudad Y únete a la cadena por la divina Y únete a la cadena por la ciudad Y únete a la cadena por la ciudad Y únete a la cadena por la navidad Y únete a la cadena por la navidad ¡ 진é a la cadena por el 31 de Southern denún Pearl Gracias por ver el video.